Y llegó el terror Otra especie de más El jefe de los éxitos El invasor mayor Un día del galáctico Que rifa en un show ¡Guitarrita! Para que lo gocen Los mil invasores Jonathan y Kelly Los hermanos castellanos Allá en Queens Y un yo ¡Sabor! Y el organismo ¿Estás escuchando? ¡Adi, globo! Para que lo estreme Sonido del mío De Jefe y Martín Los hermanos castellanos ¡Adi, globo! ¡Adi, globo! ¡Adi, globo! Y este es el sabor, sabor Y eso se va Hasta San Juanito Tejaluca Ariadna Cristo Universidades Winners Y de Internacional Y de Castellanos Sabor Para que lo baile El gozón mayor Y su esposa Elisabeth Dayan Yucho Música 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 Música